Saludos amigas y amigos en ustedes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Sydney está lleno de atractivos naturales y hermosa flora nativa y exótica, y nada más que los vibrantes árboles de jacaranta se alivian en las calles de la ciudad. Originaria de América del Sur, las flores de color lila dan vida a la ciudad durante los meses de octubre y noviembre. Las jacarantas no son originarios de Australia, pero llegaron a ser tan popular en el siglo XIX, una vez que los horticultores dominaron su propagación. Fueron plantados en toda la ciudad, con muchas de las plantaciones tempranas aún en pie hoy en día. A medida que los árboles florecen, la luz parece cambiar, volverse más azul, a la vez más suave. Visto desde el puerto o la tierra, ningún otro florecimiento tiene un efecto tan transformador en la ciudad. Una historia acredita la neblina púrpura de noviembre a los esfuerzos de una matrona del hospital que envió a cada recién nacido a casa con una plántula de jacaranta. Una explicación menos romántica radica en el hecho de que los árboles eran una popular plantación cívica en los programas de embellecimiento de los principios del siglo XX y años de entreguerras hasta los años 1950 y 1960. Las jacarantas florecen en las calles durante seis semanas cada año y traen a personas de todo Sidney y a turistas. Una marea de pétalos de color púrpura cubren Sidney mientras florece la temporada de jacaranta. Los lilas de Sidney todavía muestran un espectáculo impresionante. Agradeciendo a cada uno de ustedes mis amigas y mis amigas por el apoyo y esperando que hayan disfrutado de estas vistas maravillosas que nos ofrecen las jacarantas en esta temporada. Exceso que tengan un hermoso día donde quiera que ustedes se encuentren.